Hola amigos VascoLatinos, aquí estamos nuevamente para regalarles una receta que es muy propia para estos tiempos de frío que se nos acercan. El ingrediente estrella es la carne de res, calabacín, calabaza, mazorca, patata que está por aquí abajo, ya la tengo picada y lo que no puede faltar la yuca. Y repollo para darle un sabor exquisito a nuestra receta. Vamos a ello, a cocinar. Bueno amigos VascoLatinos, ahora vamos a poner a cocer nuestra carne para nuestra sopita de res. Ya aquí está el agua con ajo. Vamos introduciendo nuestros cachos de carne. Después de 40 minutos de que ya nuestra carne está en su punto de suavidad y de todo, pues vamos a ir añadiendo nuestra verdura. Vamos a ir echando la yuca, la calabaza, patata, nuestro calabacín, zanahoria, nuestras mazorquitas que no pueden faltar y nuestro repollo para darle un toque final a nuestra sopita de res. Ahora, tapamos. Y a esperar. Bueno amigos VascoLatinos, así ha quedado nuestra riquísima sopa o caldo de res de ternera. Espero que sea de mucho provecho. Yo les hago unas tortillitas riquísimas que no están de más. Acompañado con un riquísimo arroz. Espero que les guste. Aprovechenlo. Suscríbanse, denos like. Y les espero en la próxima receta. Besitos. Gracias. 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 Gracias.